Estaba cantado. Tras la histórica y humillante goleada de 7-0 que le propinó el América, la directiva de Cruz Azul cesó al uruguayo Diego Aguirre como entrenador de la máquina. Su gestión duró solo ocho jornadas y dejó el barco a punto del naufragio. La dirigencia celeste, comandada por el presidente del Consejo de Administración, Víctor Velásquez, ha nombrado como técnico interino a Raúl El Potro Gutiérrez, quien arribó a la Noria en junio de este año con la misión de recuperar las fuerzas básicas de la máquina como técnico de la Sub-20, donde ha dirigido 10 encuentros con 3 victorias, un empate y 6 derrotas. El Potro estaría acompañado en el banquillo celeste por Óscar El Conejo Pérez. Esta será una gran oportunidad para Gutiérrez de demostrar que puede dirigir a un equipo de primera división en México. Por ahora, hay respaldo para el entrenador que se formó como técnico en las divisiones menores de la selección mexicana, al consagrarse en el 2011 como campeón del mundo sub-17. La intención de la directiva es conseguir un técnico que conozca el fútbol mexicano, por lo que tienen en la cartera varios nombres para tomar la vacante que dejó Diego Aguirre. Turco Mohamed Uno de los técnicos más exitosos en los últimos años en la Liga MX ha sido Antonio Mohamed, quien ha cosechado 3 trofeos de la Liga MX, con Tijuana, América y Monterrey, así como una Copa MX, también con Rayados, y actualmente se encuentra sin equipo. La dirigencia celeste ya se habría puesto en contacto con el argentino, quien solicitaría un salario de 2 millones de dólares por temporada, ingreso que percibía como estratega del Atlético Mineiro de Brasil. Tuca Ferretti Otro de los técnicos que estaría en la baraja de la máquina es Ricardo Ferretti, quien por el momento se encuentra sin equipo. El Tuca es un viejo conocido en el fútbol mexicano y uno de los más ganadores, ya que en sus más de 30 años como técnico profesional, ha cosechado 15 títulos desde 1991. Hoy, más que nunca, Cruz Azul necesita mano dura y un técnico que ponga orden dentro del vestidor y de la cancha. Otras opciones Hugo Sánchez es otra opción. De hecho, hace tiempo ya había sido sondeado por Víctor Velázquez antes de Juan Reynoso. Además, en la agenda también estaría un bombero como Rubén Omar Romano, un viejo conocido de la institución. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!